Normalmente cuando escuchamos de asesinos seriales es muy probable que estén algunos como Jeffrey Dahmer, el asesino del zodiaco o Jack el destripador. Aquí te hablaré de 10 que no son muy conocidos o que probablemente desconozcas alguno de ellos. Bienvenido a mi canal, yo soy Xeviv, disfruta el video. Paul Bernardo y Carla Homolka, una pareja canadiense, se convirtieron en infames asesinos seriales en la década de 1990. Bernardo violó y asesinó a varias jóvenes, mientras que Homolka participó activamente en algunos de los crímenes, incluido el de su propia hermana. La pareja también fue responsable de secuestros y agresiones sexuales. La escalada de sus acciones provocó un aumento en la atención de los medios y la policía, llevando eventualmente a su detención en 1993. Bernardo fue condenado por varios asesinatos y violaciones, mientras que Homolka alcanzó un acuerdo con la fiscalía, recibiendo una condena más leve a cambio de su testimonio. Este caso conmocionó a Canadá y sigue siendo recordado como uno de los más impactantes en la historia criminal del país. Pedro López, más conocido como el monstruo de los Andes, fue un asesino en serie colombiano que cometió una serie de crímenes atroces en América del Sur. Confesó haber matado a más de 300 niñas, convirtiéndolo en uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia. López seleccionaba a sus víctimas entre niñas de las calles, a menudo huérfanas, o de bajos recursos. Fue capturado en Ecuador en 1980, pero su condena se redujo considerablemente debido a problemas legales y liberaciones anticipadas. Estuvo detenido hasta el año 1994 en Ecuador y luego extraditado a Colombia, en donde pasó hasta 1998 recluido en un hospital psiquiátrico. A pesar de sus numerosas confesiones, López fue liberado en 1998 ya que lo consideraban mentalmente sano y su paradero actual es desconocido, lo que genera preocupación sobre la posibilidad de que continúe su rastro de violencia o que ya lo haya hecho en los últimos años. La última vez que se supo de él fue en el año 1999 cuando reclamó la nueva identidad de su país. Alexander Pichushkin, apodado el asesino del ajedrez, sembró el terror en Moscú entre 1992 y 2006. Utilizando un martillo, Pichushkin asesinó a sus víctimas y dejó una ficha de ajedrez en la escena del crimen como su macabro sello distintivo. Su objetivo declarado era matar tantas personas como casillas en un tablero de ajedrez, es decir, un total de 64. Al final no lo pudo cumplir porque fue condenado por 48 asesinatos, pero se cree que el número real podría ser un poco mayor. Pichushkin fue capturado en el año 2006 después de un intento fallido de asesinato. Durante el juicio mostró poco remordimiento por sus acciones y fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión rusa de alta seguridad. Dean Kohl fue un asesino en serie estadounidense responsable de una serie de asesinatos conocidas como los Houston Mass Murders. Entre 1970 y 1973, Kohl, junto con dos cómplices adolescentes, secuestró, torturó y asesinó a al menos 28 jóvenes varones en Houston, Texas. Kohl murió antes de ser capturado, cuando uno de sus cómplices, David Brooks, colaboró con la policía revelando la ubicación de las tumbas clandestinas. Este caso impactó profundamente en la sociedad y llevó a cambios en las prácticas policiales y la percepción pública de la seguridad. Aileen Wuornos, una asesina en serie estadounidense, perpetró una serie de homicidios entre 1989 y 1990. Sus víctimas eran hombres a los que afirmaba haber matado en defensa propia durante encuentros íntimos. Wuornos tenía una historia de abuso y dificultades en su vida, lo que contribuyó a su comportamiento violento. Su historia llamó la atención del público y los medios y fue llevada al cine en la película Monster del año 2003. Wuornos fue arrestada en 1991 y condenada por seis asesinatos. Aunque su defensa alegó que actuó en defensa propia debido al abuso que sufrió, fue ejecutada por inyección letal en el año 2002 en Florida. Su caso generó debate sobre la pena de muerte y las condiciones que llevaron a Wuornos a cometer estos crímenes. Charles Sobrage, conocido como el asesino del bikini, fue un criminal franco-vietnamita que operó en Asia durante la década de 1970. Charles asesinó a turistas occidentales y se ganó su apodo debido a la predilección por utilizar mujeres jóvenes y atractivas como cómplices. Manipulador y carismático, Sobrage utilizaba drogas y engaños para controlar a sus víctimas antes de asesinarlas. Fue arrestado y condenado en Nepal en 2003 por el asesinato de dos turistas franceses en 1975. La historia de Sobrage fue llevada a la pantalla en la serie El asesino del bikini en el año 2021. Fritz Harman, apodado El carnicero de Hanover, fue un asesino en serie alemán que aterrorizó la ciudad de Hanover durante la década de 1920. Harman asesinó a más de 20 jóvenes, la mayoría varones y luego desmembró y arrojó sus cuerpos al río Leine. Fue arrestado en 1924 y condenado a muerte. Harman confesó sus crímenes describiéndolos como una especie de vampirismo, ya que bebía la sangre de sus víctimas. Su caso impactó profundamente a la sociedad alemana de la época y sigue siendo de los casos más notorios de asesinato en la historia criminal del país. Donald Harvey, apodado El ángel de la muerte, fue un asesino en serie estadounidense que trabajaba como asistente de enfermería en hospitales de Ohio y Kentucky entre las décadas de 1970 y 1980. Harvey asesinó a numerosos pacientes utilizando métodos como la intoxicación, asfixia, inyección de veneno. Fue condenado por 37 asesinatos, aunque afirmó haber matado a más de 70 personas. Harvey justificó sus acciones como una forma de aliviar el sufrimiento de los pacientes. Fue condenado a cadena perpetua en 1987 y fue asesinado en prisión en 2017. Richard Ramírez, más conocido como Night Stalker, fue un asesino en serie y violador estadounidense que aterrorizó el sur de California durante la década de 1980. Ingresaba a las casas de sus víctimas, cometía asesinatos brutalmente violentos y a menudo dejaba mensajes satánicos en la escena del crimen. Ramírez fue capturado en 1985 y condenado por 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Durante su juicio mostró poco remordimiento y recibió la pena de muerte, aunque murió en prisión por complicaciones relacionadas con la insuficiencia hepática en 2013. Su serie de crímenes dejó una huella duradera en la psique colectiva de la sociedad estadounidense. Cuéntame en los comentarios si conocías a algunos de estos asesinos seriales. Si el video te gustó te invito a suscribirte y darle like al video para traer más contenido histórico, curioso o interesante. Que tengas un excelente día.